Bueno Endurator, estamos aquí en Elda y vamos a hacer una ruta, ¿cómo se llama esta ruta? La ruta sin nombre, ¿dónde estamos subiendo? Estamos subiendo al Chorre del Catí, o sea, hablando en castellano, al Chorre de la Catí. Bueno, dentro de poco os enseñaremos bajadas, nos vemos. Este es por la derecha, la senda de la derecha, habrían dos, para enlazar el contra este pequeño. ¡Vamos! 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 Hay que saltar desde una, pero es que las pendientes no son fluidas tampoco, ¿sabes? ¡Vamos! 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 Puede Knockara封gue, la casa de la cultura de la ¡Cabrón! ¡Hazlo ticá! ¡Esto va a ser bien ticá! ¡Te has tomado bien ticá! ¡Ahí! ¡También lo puedo lanzar! ¡Qué cariño con este! ¡Me cambió con este! ¡Vamos! ¡Ciría esta ahí! ¡Ahora de asombrándolas! ¡También lo cambia! y tocado chaval, y tú has tocado como se nota al que no hace pillar pero se le nota más al que hace me va a pegarle salir la patadera tal vez y no lo aconsejo qué puta, qué guapo vale, vale, hay que hacerla, venga, anda hay que guardar que está banquera escucha, llevo la suspensión trasera como muy lenta tío, ahí en los estes no ha bajado la bici fluida ha ido frenándose de atrás le voy a darle un poco acá va despacito ahí está venga, venga, es tu móvil y 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